El paso fronterizo de Rafah que conecta Egipto con Gaza reabrió este domingo de manera excepcional para permitir la entrada y salida de palestinos de la franja, bajo confinamiento desde hace más de un mes por la propagación local del coronavirus. La apertura del cruce, la única salida de Gaza al exterior que no controla Israel, se prolongará durante tres días. Se espera que unas 1.200 personas aprovechen la ocasión para salir y que un número parecido regrese al enclave, según el Ministerio del Interior de la Franja, gobernada de facto por el movimiento islamista Hamas y bajo bloqueo israelí desde 2007. Todos los que marchen a Egipto tienen que presentar un certificado médico que demuestre que dieron negativo en un test de COVID-19, por lo que no deberán entrar en cuarentena al llegar al país vecino. Por su parte, los gazatíes que retornen al enclave deberán estar tres semanas en estricto aislamiento para prevenir la expansión del virus que se ha propagado por el interior de Gaza desde que se detectaron los primeros contagios locales el pasado 24 de agosto.